Bueno, pues vamos llegando por aquí. Muy bien, ¿se me escucha bien? Ok, vale, hoy he hecho una pequeña trampa, me he traído unos auriculares muy buenos, a ver si así funcionaba mejor. Genial, bueno pues, hola Manoli, ¿qué tal? Vamos a, bueno, ante todo buenas noches a todos. Bienvenidos una noche más a Te cuidamos 2.0. Bueno, esta noche vamos a hablar de redes sociales, en especial de Facebook, que bueno, realmente hemos hablado de Twitter y hablamos a menudo y bueno, Facebook lo tenemos un poquito olvidado. Y entonces, pues bueno, nos apetecía un poquito hablar esta noche de esta red social, que es una red social muy potente en España, efectivamente media España, bueno, casi que podríamos decir que incluso más, ya está en Facebook. Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito de todo esto y para ello contamos con Karim, Karim Gautron, que está por aquí y bueno, a la que le hemos hecho un pequeño atraco a mano armada, como hacemos siempre, cada semana. Y bueno, la hemos invitado a hablar. Quiero contaros un poquito, un poquito cosas de Karim, porque bueno, algunos de vosotros la conocéis, pero otros no. Y nada, deciros que Karim es una adicta, entre comillas, a Facebook, ella es francesa, entonces, bueno, se comunica mucho a través de Facebook con sus amigos, lo utiliza bastante y bueno, a nivel profesional tal vez menos, pero bueno, se lo ha estudiado muy bien esta noche para contarnos cosillas interesantes. Luego hablaremos un poquito de posibles aplicaciones de Facebook en salud. Yo os voy a contar unas cuantas, pero sé que vosotros conocéis algunas más, entonces bueno, entre todos, como siempre, iremos añadiendo cosillas. Karim es la persona que me sufre a diario, vamos a decirlo así, porque trabaja justo en la silla al lado mío y bueno, la pobre tiene que soportarme cada día. Entonces, creo que eso tiene mucho más mérito. Sí, efectivamente, como tú dices, Iñaki, que además me ha sufrido el fin de semana. También quería hacer, bueno, esa pequeña mención especial a las redes sociales que nos permiten conocer a gente muy especial, a gente genial con la que, bueno, he tenido la suerte de reunirme este fin de semana. Eso, si queréis, lo contaremos después porque no viene al hilo de la clase, pero bueno, sí un poco porque tiene que ver con las redes que nos conectan de alguna manera y que hacen que, bueno, que se puedan materializar esas relaciones sociales que establecemos en las redes. Bueno, sin más, os vuelvo a dar la bienvenida. Buenas noches y empezamos en breve. Voy a intentar dar voz a Karim, que nos va... Iñaki, no me pongas roja. O igual lo dices por Karim, no sé. Voy a buscar a Karim, le voy a dar voz, a ver si todo funciona como debe. Ya que esta noche por ahora todo nos va, es muy extraño. Vale, pues si consigues venir a Alicante al final, Iñaki, la conocerás. Bueno, ya tengo a Karim aquí, se oye un poco regular, Karim. Hola, ¿me escucháis? Yo sí, te oigo, se oye un poquito de ruido. Este es el fútbol, que Tony lo ha bajado hasta el fondo, pero creo que no vamos a estrapar a los gols de España. Vale, así nos vamos a entender de todo a la misma vez. ¿Los demás me escucháis bien? Vamos a ver qué dicen. Sí, sí te oyen, vale, perfecto. Sí. Se te escucha bajito, dicen. A ver si puedes subirle un poquito. Bueno, pues estoy a tope. Ok, no pasa nada. Hola Tere, creo que ha llegado ya. Bienvenida. Vale, Olga, eh... Ya tienes mandos para todo. ¿El poder? Tienes el poder. Tienes el poder. El TQ Power. Vale. Pues nada, buenas noches a todos. Hola Cindy, bienvenida. Claro que te saludamos, Karim. ¿Puedes bajar un poco la voz, Olga, que me escucho a ver? Sí, claro. A ver, voy a intentar. Ay, gracias. Vale, ya he bajado un poquito. Vale, sí, mejor. Entonces, pues nada, buenas noches a todos y yo voy a intentar presentaros Facebook de un lado que no conozcan muy bien, la verdad. Porque como dice Olga, yo soy adicta al Facebook, pero más que nada para estar atento de lo que está pasando en mi pueblo en Francia, mientras yo estoy aquí en España. Que la verdad es que es muy útil. Pero la verdad es que también tiene otras utilidades al nivel profesional, al nivel de proyectos. Y vamos a intentar enfocarlos, enfocarlos a nivel de las árboles. Yo quería preguntar primero, ¿cuáles de vosotros no tienen ninguna cuenta de Facebook? Porque supongo que lo que voy a contar en la mayoría no va a ser gran noticia para ninguno. A ver, ponerme un sí o un no lo que tiene Facebook o no. Vamos a ver, alguien, vale, todos tenéis, alguien no tiene, alguien no tiene un perfil o una página o algo en Facebook. Todo el mundo tiene, ¿no? Muy bien. Ay, Beatriz, no. Vicente, tampoco. Muy bien. Y otra pregunta para vosotros antes de entrar en materia, si entráis todos los días, ¿otra vez un sí o un no? No, todos los días no. A diario sí veo que la mayoría de la gente... ¿Sabes algún antídoto para quitarse el Facebook? No, más bien os voy a dar otras recetas para ahorita los más. Vamos allá. A ver. Entonces, como podéis ver, las cifras siguen vuestras respuestas. Y lo que podemos ver en este gráfico son el porcentaje de, a ver, como lo digo, que 24% de la gente comparte en Facebook. Lo que comparte en Internet lo comparte vía Facebook. Entonces, aquí podemos ver que Facebook es una de las primeras herramientas para compartir, sino la primera herramienta. Y por lo tanto, es una de las primeras herramientas que habríamos tenido que presentar en estas sesiones. Pero bueno, aquí estamos. Más de 500 millones de usuarios, eso aumenta todos los días, porque las cifras de 2010 que habíamos encontrado el día antes, hablaban de 300 millones. Y en 2011 ya hemos superado los 500 millones de usuarios. Una media de 55 minutos al día, pues no está mal. Y se pueden compartir muchas cosas. Entonces, ¿por qué hablar de Facebook? Pues porque ahí están más que nada los pacientes. Habíamos hablado mucho de Twitter, y Twitter la verdad es que está muy bien. Pero la diferencia que tiene es que es mucho más profesional que lo que puede ser Facebook. Facebook es mucho más personal. Pero ahí se encuentran los pacientes y lo que puede ser la gente receptiva a todos los proyectos en salud que podéis empezar. ¿Qué más podemos decidir? A ver, siguiente. Venga, aquí. Por lo que hemos visto del tiempo basado en Facebook y la tendencia que también conocemos todos de la gente en buscar informaciones en salud en Internet, vía foros y también vía redes sociales como Facebook, pues Facebook es una buena herramienta en educación para la salud. Podemos comunicar con la gente, pedir su opinión, hacer concursos. También podemos, y eso es muy importante, presentar todos los detalles de un proyecto con la gente que puede ayudar a reaccionar en directo. Y también, que no está mal, pues también es una herramienta gratis, que no viene nada mal. A ver, ¿cómo funciona? Pues eso seguro, seguramente será solamente un repaso, pero en las grandes líneas, ahí vamos. Tenemos tres... A ver, ¿por qué no va? Ahí. Tres tirares que son los perfiles, donde tenemos amigos, que la mayoría es lo que tenemos. Hay los grupos, donde hay miembros, y hay las páginas, donde ahí la gente se hace fan. Vamos a ir presentando cada una de estos tres ciudades rápidamente. Ah, sí, se me olvidaba. Claro, un grupo lo que tiene es que está reaccionado a un perfil. También no está la página, pero la página lo está de manera más escondida, ¿vale? No hace falta ver quién ha creado esta página, no hace falta verlo, que de hecho se esconde y por eso se maneja muy bien, porque de todas formas para un grupo, para una página hace falta tener un perfil. ¿Vale? ¿Qué más? A ver, los perfiles. Deciros que es una cosa muy personal, la opción menos adaptable a lo que vamos a presentar, a lo que nos interesa a nivel de empresa, de proyectos sanitarios. Pero se tiene que cuidar, y lo veremos después en los consejos que os daré. Entonces, no se tiene que dejar de lado. ¿Y eso por qué? Pues porque para dar un vida a un grupo o una página, tendremos que intervenir de manera personal desde nuestro perfil. Y entonces, pues, como que damos una cara pública, damos acceso a nuestro perfil. Eso es. Es una marca personal. Entonces, de todas formas, además, utilizan un perfil para una empresa o una institución o lo que sea, es ilegal al nivel de Facebook. Lo dicen sus estatutos y, por lo tanto, pueden cerrar cualquier cuenta que ellos consideren que está reacerada con una empresa. Entonces, sería más para autónomos, proyectos que representado por una persona en concreta. Entonces, enseguida, a nivel colaborativo, pasamos a los grupos, que es lo que sería el primer paso a la comunidad. Son, sobre todo, de intereses comunes o en un punto determinado. Muchos grupos, en mi punto de vista, son grupos un poco basura, porque la gente se escribe más que nada por el título del grupo que por otra cosa. Y luego, pues, nadie interactúa mucho. Cuando digo que son grupos... ¿Me escucháis? Porque ya no me escucho a mí. ¿Sí? Vale. Pues, habrá salido, entonces. En fin, sigo. Entonces, sí. Ah, sí, sí. Ejemplos de... Estaba diciendo ejemplos de grupos sexuales que funcionan muy bien. Pues, otra vez, es muy personal. Sería para... Bueno, yo, a nivel personal, he conocido, por ejemplo, una persona que se ha podido... Que ha podido tener un accidente. La gente se moviliza y crea un grupo y le da apoyo ahí. Puede ser una cosa así. Pero tiene muchos límites. Por ejemplo, el nivel de miembros. No quiero decir tonterías, pero... Creo que tiene un límite de 5.000 miembros. Bueno, la verdad es que no está segura de mí misma. Pero, además, no permite, como la página... Ya vamos a ver, poner muchas cosas como... ...como... ...lending text, etcétera. Entonces, pasamos directamente a lo que nos interesa, que son las páginas. Que son ellas... Ellas sí que son hechas totalmente por parte de Facebook para empresas. Y lo están cada día más, porque han integrado desde el año pasado las tiendas online. Y hacen muchas cosas que promocionan a las empresas y al business. Entonces, se hace spam. La diferencia muy grande con los usuarios es que, por ejemplo, no hay chat. No se puede hablar en directo. Pero sí que se puede hacer foros y todo lo demás. A ver, ¿por qué hacerse una página en Facebook? He puesto algunos puntos. A ver, posibilidad de análisis. Facebook da herramientas para que se haga foros de todas las semanas. De entrada, de comentarios, nuevos fans. Y, además, se puede añadir como plugin o como app, como aplicación, Google Analytics. Da más visibilidad porque, por ejemplo, comparando con un perfil, pues, Facebook esconde más los perfiles que las páginas web. Y las páginas web se encuentran enseguida mucho más grandes que un usuario. Además, se puede, a nivel de SEO, bueno, se puede hacer mucho más cosas que en un perfil. Se hace una landing, para los que no lo saben, una landing es una página de, entonces, es la primera página. Entonces, según, por ejemplo, que haya un evento o un producto nuevo o una noticia importante, pues, se puede configurar una página que se diga durante un tiempo la primera página cuando llegue a la gente. También una landing se puede especificar según que... Entonces, lo que decía, sí, que la landing se puede configurar para la gente que todavía no se ha hecho fan, que sea una landing, una página de entrada especialmente hecha para ellos. Entonces, notificación masiva de los fans, pues, cada vez que tenemos una noticia nueva, pues, se puede mandar en un mail a todo el mundo esta noticia. Podemos también crear anuncios o integrar anuncios dentro de nuestras páginas si tenemos patrocinadores. Ah, sí, concursos. Eso es lo bueno. También los concursos son ilegales a nivel del perfil, pero son totalmente permitidos a nivel de la página. Y, además, es muy recomendable hacer concursos, poner nuevas apps, hacer juegos o actividades para darle vida a la página. Y el me gusta lo he puesto porque las páginas permiten, bueno, hay lo que son los botones me gusta, que pueden poner fuera de la página, de la página de Facebook, en los blogs, en las páginas web, y que permite a la gente hacerse fans directamente. Os he puesto una regla que he encontrado preparándola esta sesión que me parece muy interesante porque esto está muy bien. Sin embargo, esa es la dura realidad. Entonces, la regla del 90-9-1, pues, como lo podéis ver, el 90% de la gente, lo que se llama lurkers, son los participantes silenciosos. ¿Vale? Entonces, la mayoría de la gente que se implica, pues, la mayoría no, solamente un porcento de nuestros fans que se van a implicar mucho. Entonces, pues, el objetivo, con una regla de tres, es tener los máximos fans para tener una máxima actividad en nuestra página. Y esta regla, vale, también al revés, al nivel de, bueno, también se puede ver de esta manera, que el 90% de la gente que se ha hecho fan y que, de hecho, consulta nuestra página a menudo, no va a escribir nada. Pero eso no significa que no lo has visto o que no funciona nuestra página, solamente que no lo escribe. ¿Vale? Entonces, visto esto, hay que impulsar lo máximo la página. Esos son cinco pasos sencillos, pero importantes. ¿Vale? Primero, una vez que hemos creado nuestra página, pues, desde nuestro propio perfil, hacerse fan, invitar a todos nuestros amigos. Y luego, cada vez que ponemos una cosa en nuestra página, pues, compartirlo también en nuestro perfil, porque no significa que, por haberlo puesto en la página, en la página donde, bueno, lo van a ver los fans, pero gente que todavía no se ha hecho fans porque no ha visto algo interesante, vea esta noticia y le gana de hacerse fan. También, trucos como poner el alink. El alink es, funciona también como en Twitter, poner el arroba delante del nombre de la página y hace un link directo. Como adjuntar también el alink dentro del estado para que, a nivel visual, lo bueno de Facebook es eso, es que todo es visual. Entonces, cuando ponemos un link, pues, aparece como la imagen de la noticia o la imagen de la página y, bueno, atrae a la gente. Esta imagen, pues, también es muy interesante. Veo un poco un mapa de todo lo que hemos hablado en el TQ20 desde el principio, de blog, Twitter. YouTube, y lo muy divertido de esto es que el proyecto que, no sé si se le ve bien, pero que aquí, dame el ejemplo, construyamos un pozo, el proyecto mismo empieza por Facebook. Entonces, sí que es una herramienta importante. Sí, a ver, aquí os he hecho un zoom para ver cómo aquí lo ponen. Antes de empezar a comunicar, la verdad es que ellos hacen hincapié sobre lo que es importante, lo importante que es dar la información. Creamos la página y luego, pues, después de invitar, antes de empezar a comunicar, hay toda esta parte de explicar lo que queremos desarrollar, el proyecto, la empresa, el proyecto, la empresa, esta parte de explicar, hay también mucha gente que lo sustituye a su propia página web, porque como la gente interactúa mucho en Facebook y ya no consulta tanto las páginas web, pues, ha decidido quitar su página web, porque aquí está expuesto todo lo que tendría que decir en su página web, da posible a la gente interactuar y como que es un paso menos al producto, vamos a decir. Muy importante, tal vez lo más importante de todo lo que he dicho y de todo lo que voy a decir, es que Facebook es la nueva tendencia como motor de búsqueda, ¿vale? Bueno, como siempre se busca en Google, por supuesto, pero mucha gente busca también, y al nivel de salud se hace mucho, busca por Facebook. Entonces, bueno, aquí está la imagen, lo siento, ahora está la imagen en francés, pero se entiende muy bien, que se puede buscar, bueno, por página, por grupo, también por persona, pero la gente en general busca páginas, ¿vale? Y además son las que salen en primero cuando se busca algo, porque al nivel de salud son mucho más, mucho mejor, tienen un posicionamiento mucho mejor. No sé si Pilar, no sé si no la he visto, no la he visto, no he visto quién estaba aquí mirando en la sesión. Pilar, ¿estás aquí? ¿Está aquí Pilar, Olga? Sí, pues Pilar, luego te confío la parte SEO de Facebook, en el sentido que sé que tú sabes los trucos para que en nuestra página a nivel de Facebook de motor de búsqueda salga antes. La vez que, bueno, supongo yo que rellenando lo mejor posible las informaciones... No me dices, mentirosa, rellenando lo mejor posible las informaciones, pues saldrán mejor en el motor. No lo digo, tú sabías más cómo hacer que sea más accesible a lo mejor en Google, ¿no? Bueno, pues luego lo buscamos todos, ya está. A ver... Recuerda, ahí, sí, venga. Esto es un proyecto que no es una intención al cliente donde TikTok se da respuestas enseguida. El proyecto de Facebook es un proyecto más bien a largo plazo, donde los resultados se van a ver, pero no tan rápido como alguien se podría esperar. Es un trabajo que requiere mucho tiempo, porque la gente tiene que familiarizar con su proyecto, producto o empresa y ver que la cosa se mueve antes de empezar a participar. Bueno, lo hemos visto, la gente no participa, sí, por sí. Entonces, es importante estar activo, comunicar, escuchar, preguntar, ¿vale? También, hacer concursos, juegos, publicar noticias sobre el tema, pero no solamente... ¡Ay, se han movido las cosas! No solamente sobre lo de vender su libro, ¿vale? Se pueden hacer cosas muy chulas al nivel creativo. Luego lo veremos con los ejemplos de Olga, ¿vale? Y motivar, con la bonita imagen que me ha encontrado Olga, como con herramientas que ya os he dicho. Consejitos. Bueno, eso es totalmente personal, pero seguro que los usuarios adictos como yo al Facebook estarán de acuerdo. A nivel de perfil, he encontrado un estudio que comparto con vosotros que dice que... A ver, si me lo he puesto aquí, ¿no? Sí. Cuida, no, cuida tu imagen, en el sentido de que este estudio lo dice que 45% de la gente que contrata, de los jefes, o de la gente de recursos humanos, miran las redes, las redes sociales como Facebook antes de contratar a alguien. Y de estos 45%, 53% dicen no contratan si encuentran información, vídeo, fotos provocativas o inapropiadas. 44% dicen que no van a contratar si encuentran imagen de drogas o de alcohol. Y por fin, 20% dicen no contratar a la persona si aparece comentario subjetivo, y suponemos también negativo, sobre antiguos, anteriores trabajos. También hay que ver el lado positivo, que dice que 38% de los jefes que van a contratar si ven una buena creatividad en la página. Y 50% dicen que también van a contratar si ven un perfil que refleja una buena organización personal. Entonces, no hubiera limpiar de vez en cuando vuestro perfil. Lo digo porque, por ejemplo, a nivel de las fotos, a veces nos etiqueta la gente sin que nos demos cuenta. Etiquetarnos significa que es como si habían dicho que estamos en la foto. A veces porque estamos y que no nos interesa que la gente nos vea en esta foto. O a veces es porque, no sé, es una... Han hecho una foto, una postal de... Feliz día de los enamorados, y te han etiquetado ahí. Y, pues, tampoco es muy importante que te vea eso. También los grupos o las aplicaciones que usamos de vez en cuando para jugar en nuestro perfil, pues eso todo aparece. Entonces, bueno, no digo no jugar, digo solamente que de vez en cuando, pues, se limpian las aplicaciones porque tampoco tienen a que ver. ¿Vale? También la imagen es importante porque a nivel legal, bueno, en España no sé mucho, pero, bueno, están llegando casos de despido por culpa de contenido encontrado en Facebook. He encontrado el ejemplo de dos enfermeras, para quedarnos en el nivel sanitario, dos enfermeras de Estados Unidos que han sido despedidas porque se habían hecho fotos un poco borderline, un poco raras, un poco límite. Y, donde han sido despedidas porque en el fondo de la foto se veía un paciente. Y eso ha sido la excusa para, bueno, el motivo que ha hecho que han sido despedidas. Y eso existe mucho más. Bueno, es el único ejemplo que he encontrado en el nivel sanitario, pero, pero bueno. Bueno, como lo he dicho, para mí es algo personal, no lo aconsejo para vuestros proyectos. Comprueba todos los parámetros. Además, Facebook tiene la manía de cambiar los parámetros de seguridad y de confidencialidad a menudo. Vale, entonces, en los parámetros de perfil, a ver qué queremos dejar visible a la gente. A nivel de página, pues eso se planifica. ¿Qué entiendo por planificar? Pues que tiene que formar parte de una estrategia de empresa o de institución. Se tiene que definir qué quiero hacer, qué puedo hacer, cuál es mi público. A lo mejor mi público no está en Facebook. Nosotros a nivel sanitario hemos visto que sí, puesto que queremos hablar con los pacientes, bueno, pacientes o gentes susceptibles de seguir nuestro proyecto. ¿Qué contenido quiero poner? Bueno, todo esto se tiene que planificar un poco antes. No se puede ir así, así, al día a día para tener una página sin nada detrás, sin estrategia. Y que recuerda que eso es un punto de su marketing, ¿vale? A lo mejor no hace falta volver a decirlo todo. O bien sí, hacemos la elección de querer decirlo todo. En este sentido, pues a lo mejor no hace falta tanto un blog o una página web. ¿Sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? Y nada, y lo último, ponerse al día. En este sentido, quiero decir que una vez que estemos en Facebook, está bien echarle un vistazo al motor de búsqueda para ver si ya existen proyectos relacionados con el nuestro o empresas o también así se puede mirar la competencia sin ningún problema. Y creo que ya está. Sí, los ejemplos los hace Olga. Hola, a ver si funciona ahora el audio. Sí, te escucho yo. Vale, he tenido unos cuantos problemillas técnicos por rubia, vamos a decir, por lista. Pero ya estoy aquí. Madre mía, qué desastre. Bueno, pues, Karin, lo has hecho genial. Creo que todo el mundo opina como yo. Y bueno, yo quería solamente... No lo he dicho, no es tan alta porque me me he engañado otra vez. Sí, claro. Eso, por supuesto. Aquí el que viene repite. Ahí lo dejo eso para todos los que estáis por ahí. Bien, vale. Pues, nada, yo os quería mostrar algunos ejemplos de cosas que podemos hacer. Y supongo que vosotros conocéis muchos más, así que lo iremos completando. Como sabéis, el tiempo que hemos tenido para preparar esta sesión ha sido bastante breve, así que vamos a... Muchas gracias, Merced. Ya me has escuchado alguna vez. Bueno, pues como decíamos, podemos motivar a nuestros pacientes a través de, por ejemplo, los juegos saludables. Tenemos este ejemplo, el Health Seeker. Disculpad mi inglés, que no es demasiado bueno. Y bueno, como veis, es un juego, es muy interesante. Es un juego social creado por... No lo voy a decir en inglés, porque eso ya sí que sería penoso, pero es una fundación para la educación diabetes. No, no, no lo voy a decir. Que lo diga mi jefe, que habla muy bien inglés. Y pretende adoptar, bueno, ayudar a los pacientes o a las personas que se conectan a este juego. No vamos a hablar de pacientes, vamos a hablar de, en general, de usuarios de Facebook. Adoptar un estilo de vida saludable a través del apoyo de los amigos. Como sabéis, una de las cosas que mejor funciona en Facebook son los juegos. Tipo, tipo la granja esta, que ni siquiera sé cómo se llama, porque realmente nunca juego. No sé si alguien lo puede decir, el Farming o algo así, efectivamente. Que es uno de los juegos más... Mi amiga Laura, que está aquí, se ríe mucho. Pues bueno, pues una manera de motivar a la gente a jugar, ¿por qué no? Y aprender al mismo tiempo a manejar su salud, pues puede ser este tipo de juegos. Odiar la granja, pues bueno, yo no tengo ni idea ni de lo que va, ¿no? Por otra parte, pues bueno, yo os planteaba aquí la posibilidad de aprender juntos. Como por ejemplo, con esta página, que supongo que muchos de vosotros conocéis. Que es Med and Learn, ¿vale? Bueno, en la que participan... Bueno, es una comunidad en la que participan, creo recordar, muchos residentes. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sé que hay mucha gente participando en este grupo. Liderado o... Co-liderado por el gran Julio Mayor. A ver, ¿qué nos preguntan por aquí? Bueno, Karin, no sé si estás revisando el chat mientras yo hablo, porque creo que la gente está preguntando cosillas. Sí, efectivamente. Bueno, este tipo de páginas, como esta que tenemos aquí, pues nos sirven para ir aprendiendo, interactuando entre nosotros y aprender de otros profesionales. Como veis, se plantean casos, en este caso casos médicos, en los que otras personas pueden opinar con su experiencia y con su sabiduría. Para ir, bueno, pues entre todos aprendiendo un poco más. Vamos a seguir. Bueno, luego en cuanto a investigación y búsqueda, he visto que hay bastantes herramientas interesantes. No tenemos una página de Te Cuidamos, veo aquí en Facebook, pero sí que tenemos una de las TIC en EPS donde hablamos semanalmente de las sesiones de Te Cuidamos. Por lo tanto, si os interesa, podéis uniros a mi página. Bueno, pues como veis, tenemos una aplicación. Estas ya son aplicaciones que podéis instalar, ya sabéis cómo funciona. Tenéis que permitir e instalarlas. Pues tenemos una aplicación, un buscador de PubMed. Muy interesante para realizar búsquedas. Es una de las, si está mi Manoli por aquí, pues ya sabe que es una herramienta bastante válida. Ok, y que bueno, se utiliza bastante frecuente. Luego tenemos esta otra. Tampoco lo quiero decir en inglés porque bueno, ya sabéis que se me da muy mal, pero bueno, tenemos esta aplicación del New England Journal of Medicine, como se diga, vale, perdonad, en la que bueno, podemos ir revisando también artículos que se van publicando. Menos coña, por favor. También tenemos el Medical News Today, ok. Es también una aplicación que tenemos que instalar. De acuerdo, y bueno, con todas estas aplicaciones podemos ir buscando artículos interesantes e información bastante actualizada. Por favor, no ponedme nerviosa. Bueno, también, como hemos dicho, es una potente herramienta para educar en salud. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que está ahí, la mayoría de la población está en Facebook. Por lo tanto, ¿por qué no aprovechar ese entorno lúdico, distendido, relajado, en el que hablamos con amigos para promover hábitos saludables? Como por ejemplo, con iniciativas como Mi vida sin ti, que todos la conocéis, pero aquí tenemos a Raúl y también tenemos a Miguel, que bueno, que están implicados en esta iniciativa. Y bueno, también os invito a seguir esta página y a recomendarla a vuestros amigos o pacientes, ¿por qué no? Una lista con aplicaciones. Y bueno, luego publicaremos la... no os preocupéis. Luego... Sin comentarles... Bueno, también hay otra serie de aplicaciones que tal vez, bueno, pues a algunos de nosotros nos puedan resultar interesantes, como esta aplicación de la página de Sanitas, que es una aplicación para, bueno, para controlar o de alguna manera para averiguar tu peso ideal. No sé si os parece útil o no, pero bueno, que sepáis que hay este tipo de... Nadie lo duda, Iñaki. Este tipo de aplicaciones. De cara al verano, efectivamente. Bueno, luego también hay que decir que hay gente que pone su cara y pone su cara en Facebook y se lanza al ruedo. Y aquí los tenéis, a los doctores Casado, a Salvador Casado y a Fernando. Bueno, totalmente son... que son dos grandes personas, dos grandes profesionales que no tienen ningún miedo en poner su cara y en lanzarse a hablar en Facebook con cualquiera que esté, bueno, que esté interesado en comunicarse con ellos. Bueno, también sabéis que tenemos muchos... bueno, la mayoría de los grandes blogs en salud están todos en Facebook. Una manera también de difundir nuestra información y llegar a más gente, no solo a través de Twitter, sino también a través de Facebook, ¿por qué no? Y bueno, también comentaros, por ejemplo, que tenemos guías interesantes en salud, como está el CDC, en la que podemos encontrar mucha información. También en Facebook, sin tener que salir ni ir a ninguna parte. Tenemos ahí toda la información interesante. Sí, efectivamente está chulo. Y bueno, esta es muy curiosa. Yo he puesto educación para la salud con un interrogante. ¿A mí me escucháis? Dios, Olga. Bueno, mañana la mataré. Ok, creo que lo que quería decir con esto del Black Medial Self es una especie de iniciativa, tipo Mi vida sin ti. Creo también que es para dejar de fumar. Ya ha vuelto. Y la gente que se hace fan... Hola. Ah, ha vuelto, hola. ¡Ay, se ha ido! ¡Qué bueno! Entonces, lo que me diga. Que sí, que esta iniciativa dice a la gente que se quiere hacer fan de mandar una fotografía, bueno, como lo que podéis ver, en una posición, una cosa que no quiere que se vea públicamente. ¿Hola? ¿Hola? Ya ha vuelto, me ha sacado alguien nuevamente de la sesión. Bueno, estaba explicando... Vale, ¿has explicado esta aplicación, esta página? No, sigue, sigue. Estaba diciendo que solamente tenían que mandar una foto de ellos, que no querían que sea pública, y ahí me quedé. Ok, bueno, pues efectivamente es una iniciativa curiosa para dejar de fumar o para motivarse de alguna manera a dejar de fumar. Y, bueno, consiste en subir una foto escabrosa o que te pueda comprometer de alguna forma. Ese es el primer paso. En segundo paso tienes que elegir a uno de tus amigos en Facebook que se haga, entre comillas, responsable de ti, ¿no? Como un vigilante. Tienes que elegir la fecha en la que vas a dejar de fumar. Y, bueno, de alguna manera te comprometes a que, bueno, si no lo cumples, como has prometido ahí, pues esa persona publicaría esa foto, ¿no? Entonces, bueno, no sé realmente si esto es una buena estrategia de educación para la salud, pero es bastante curioso, ¿no? No sé qué os parece, pero, bueno, como medida de presión puede ser buena, ¿no? A ver si te apuntas y me pones a mí, ¿no? Bueno, pues, y nada, y aquí terminábamos un poco la sesión, ¿no? Con este ratoncillo que dice, bueno, vale, estamos andando en esa cuerdecita, ¿no? Pero es el momento de soltarse y de meternos de lleno en estas redes, ¿no? Hola, ah, vale, sí, se oye perfectamente. Bueno, pues, supongo que conocéis alguna más. Entonces, bueno, os invito a que las compartáis con nosotros en el chat, si queréis. Bueno, efectivamente nos pone aquí Pilar, tenemos nuestra página de Facebook de Aula Salud. En la que vamos publicando noticias y diferentes cosas, muy interesante. Como ya os he dicho, pues también tenemos una página del blog. La página de San Juan de Deu, interesante también, que hace muchísimas iniciativas, muchas cosas interesantes. La app del gato, bueno, la app del gato de Sol, es otra cosa, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, sí, efectivamente la página de San Juan de Deu es muy activa, ¿no? Tienen mucho movimiento. Como veis, cualquiera de nosotros, al nivel que sea, podemos utilizar Facebook como herramienta para motivar, para educar en salud, para, bueno, para informarnos o aprender nosotros. Por lo tanto, creo que, vamos, si no estáis en Facebook de esta manera, pues, es el momento.